Tras lo sucedido en el capítulo semanal de One Piece, no he podido resistirme a hacer un vídeo de Momo no Suke, un personaje cuya importancia va en aumento en la serie, y que tras lo que ha ocurrido en el capítulo 1021 ha dado lugar a una infinidad de teorías y posibilidades sobre el mismo. En el vídeo de hoy vamos a analizar un poco más a fondo las palabras de Momo, las posibilidades que se abren para el futuro Shogun de Wano, y sobre todo y más importante, qué opciones se nos encuentran ahora en la serie una vez que Momo le ha pedido a Shinobu que utilice su fruta para aumentarle la edad considerablemente. Así que todo esto y bastantes cosas más sobre Momo no Suke y su actuación en Wano las vamos a tratar hoy aquí en este vídeo, así que te invito a que te suscribas y que me dejes un like si eres nuevo por aquí, por esta comunidad, y te interesa este tipo de contenido semanal. Dicho todo esto, empezamos con el vídeo de Momo no Suke. Momonosuke es un personaje que a priori desde que apareció en Pun Hazard, pues ha ido teniendo una importancia progresiva en la serie. Es verdad que al principio pues tampoco nos llamaba mucho la atención, más allá de la poca trama argumental que nos habían presentado de este, pero es verdad que a medida que avanzan las sagas, incluso cuando hemos llegado a Zou, de Rosa y ahora en Wano, parece que este personaje va a ser muy muy importante en la trama incluso de la propia historia de One Piece, ayudando a Luffy en este caso a acabar con Kaido, además de que obviamente a nivel historia, a nivel político, Momo no Suke si llega a ser el Shogun de Wano, pues va a ser una fuerza importantísima en la guerra de One Piece e incluso aliada de Luffy en el futuro. Pero claro, todo esto eran teorías y eran posibilidades porque al final Momo no Suke, como hemos visto en la historia, es un niño, es verdad que realmente tendría que tener más edad ahora por todo lo que sucedió en su pasado, pero el inconveniente que tiene Momo no Suke es que tiene 8 años, no tiene fuerza actual para ser de verdad el Shogun de Wano, pese a que es su destino y es la herencia que le ha dejado Oden. Pero todo esto puede cambiar y puede dar un giro de 180 grados porque Momo en este último capítulo ha pedido a Shinobu que utilice su fruta para aumentar su edad considerablemente. Muchos están ya teorizando acerca de cuántos años va a transformar a Momo no Suke, de si va a aumentarle 20 años para seguir con esos paralelismos con Yamato, o si le va a aumentar un poco menos y se va a equiparar a la edad de Luffy, es algo que aún no conocemos, pero la realidad es que le ha pedido oficialmente que utilice su poder en él. E imagino que la lógica de Momo no Suke en este caso es aumentar en edad para así aumentar también el tamaño de su dragón y poder ayudar a Luffy a llegar a donde se encuentra Kaido de nuevo y continuar con ese enfrentamiento tan increíble que estamos viviendo en el manga. Así pues, con todo esto podemos dar lugar a muchos análisis y teorías. La primera posibilidad de todas es que Luffy le diga que no, que se niegue a que Shinobu utilice su fruta en Momo. Y es verdad que en este caso el protagonista de la serie ha estado animando constantemente a Momo no Suke a ser valiente, a no llorar por todo, a no esconderse, a dar la cara por su país y además siempre le ha remarcado que él va a ser el futuro Shogun de Wano que va a cumplir con las promesas que le hizo a su padre y con todo lo relacionado con lo que ya sabemos de Momo no Suke, de Oden y demás. Pero la realidad es que a día de hoy es un niño y por ende no tiene ahora mismo la fuerza física para llegar a ser un Shogun de la calidad que se exige en la capital de Wano. Y como sabemos Luffy siempre pide el máximo de todos los que se rodean, es un motivador nato e intenta que todos los que se encuentran a su alrededor vayan con todo en la pelea y vayan con todo sin ningún tipo de remordimientos ni miedos, pero bien es cierto que en este caso estaría arriesgando parte de la vida de Momo no Suke, estaría recortando notablemente la esperanza de vida del mismo. Al final es un niño de 8 años que aumentaría su nivel considerablemente, imagino, al aumentar de edad, pero claro también perdería años de vida y lo cual sabemos que a Luffy nunca le ha hecho mucha gracia sacrificar a ninguna Kama ni a ningún aliado, por lo tanto realmente aunque yo le doy muy pocas posibilidades, es una posibilidad que Luffy se niegue a que Momo no Suke aumente su edad y que de esta manera pues le pueda llevar hasta donde se encuentra Kaido. Veremos que pasa con esto porque ya sabemos que Luffy es muy cabezota y como aparezca diciendo que no utilice ese poder es posible que no lo haga y sin más busquen otra manera de llegar a donde se encuentra el Yonko actualmente. También otra opción que va enlazada con esto es que sin más Shinobu se niegue a ayudar a Momo no Suke, en este caso más que nada por protegerle, pero aquí sí que veo muchas menos posibilidades que lo que os he dicho anteriormente, porque al final la palabra de Luffy tiene mucho peso en Momo no Suke, Luffy significa un montón para este personaje, le ha ayudado muchísimo y es posible que le haga mucho más caso a Luffy que a Shinobu, la cual quizás con un poco de presión de Luffy y de Momo no Suke pueda acceder a utilizar su fruta del diablo en él. Y por otra parte tenemos la opción que para mí es la más adecuada y la que me gustaría muchísimo porque daría mucho sentido a toda la historia de Momo y de Wano y demás, y es que realmente Shinobu acepte utilizar su fruta en este personaje y aumente considerablemente su edad, equiparándola a la de Luffy o incluso un poco más mayor a este. Pegaría muchísimo en este sentido si lo pensáis con ese discurso que Luffy ha mantenido con él durante todo este tiempo, ese ímpetu de superación, de crecer poco a poco, de ser valiente y demás, también puede ir acompañado de un aumento en su fuerza física, porque sí, Momo no Suke tiene 8 años y es verdad que mucha gente habla de ese desequilibrio mental y físico que puede dar lugar si únicamente pues crece a nivel físico, pero sigue teniendo realmente en un cuerpo de 20 y pico años una mentalidad de 8. Sin embargo yo no estoy a favor de esto, creo que Luffy ha ayudado mucho a Momo no Suke en este tiempo, le ha hecho madurar mucho más allá de lo que un niño de 8 años de verdad siente. Es un personaje, Momo no Suke, que ha vivido un montón de desgracias en el pasado, la muerte de su padre, toda la presión que tiene de un país entero a sus espaldas para ser el Shogun de Wano, creo que todas esas cosas no son situaciones que un niño de 8 años vive, ni muchísimo menos, así que sinceramente pienso que Momo no Suke es bastante maduro. Para la edad que tiene, un aumento físico podría ayudarle también en este objetivo de hacer por fin a Momo no Suke un personaje completamente canon, completamente desarrollado, que pueda realmente ser una influencia importante en el devenir de la historia. A mí personalmente me parecería muy épico y esto, además, como hemos visto ya en numerosas teorías que han rodado por Twitter y demás redes sociales, hemos visto como Oda quizás nos ha dejado ya algunas pistas de cómo sería el dragón de Momo no Suke en forma evolucionada, digamos en forma de más años, aquí os voy a estar dejando el panel en el que aparece, y la verdad, tendría mucho sentido que esto fuera así, al final Momo no Suke proviene de otra época, pero realmente ahora mismo Momo no Suke tendría 28 años, por lo tanto me parecería lógico que ahora que estamos llegando al final del arco de Wano, este personaje termine su desarrollo volviendo a su forma normal, volviendo a la forma que le correspondería, y de esta manera no quedaría ninguna duda de que una vez Kaido caiga en la serie, y Orochi y demás, pues sea el más que digno sucesor de Oden, y que en este caso Kosuki Momo no Suke sea el siguiente Shogun digno y real de la isla de Wano. Creo que sería un final muy interesante y muy bueno, porque al final veríamos que su desarrollo en la serie ha sido muy progresivo, desde Punhazar hasta ahora ha aumentado mentalmente mucho su nivel de maduración, pero es que también tendría sentido ese crecimiento físico, es decir, no crecería porque sí para ser el Shogun y ya está, sino que realmente ha crecido para sacrificarse por Luffy, para ayudarle a conseguir liberar al país de Wano, ha sido valiente y ha sacrificado 20 años de su vida para acabar con Kaido y liberar a todo el país de sus garras demoníacas, así que por ende, creo que si esto se llega a dar lugar, es una de las opciones que más me gustaría para el personaje de Momo no Suke, y que además tendría muchísimo sentido para cerrar el arco de Wano. Y también quería comentaros una teoría que he ido pensando conforme leía el capítulo, y conforme he vuelto a releerlo un par de veces, y es que quizás si Momo no Suke finalmente aumenta su edad considerablemente y consigue ser un adulto, es posible que veamos un enfrentamiento entre Orochi y Momo no Suke. Sería el enfrentamiento, digamos, lógico, ambos tienen dos frutas del diablo parecidas, entre comillas, verdad que Orochi pues tiene otras potencialidades, pero al final son frutas más o menos parecidas, en el objetivo de los mismos es igual, porque ambos son los, digamos, combatientes para ser el Shogun de Wano, y además sería un símil muy importante, que ya sabemos que a Oda esto le encanta, entre Kaido contra Luffy, y en este caso Orochi, que es la parte mala también de Wano a nivel político, su paralelismo, en este caso el Luffy de Orochi, sería Momo no Suke. Obviamente un niño de 8 años contra una persona tan experimentada como Orochi, aunque no sea tan fuerte físicamente, o al menos eso es lo que nos han demostrado, que sería una pelea muy desigual y no sería nada realista que Momo no Suke ahora se pusiera a pelear. Pero quizás con esa evolución hacia los 28 años podría ayudar muchísimo a dar lugar a este enfrentamiento, y también daría sentido a que Orochi siga vivo, porque nosotros en un principio pensábamos que Kaido la había matado y ya está, y ahí terminaba su personaje, pero hemos comprobado hace pocos capítulos que Orochi sigue vivo, así que por ende podríamos tener aquí el motivo del por qué Oda ha resucitado, entre comillas, a Orochi, y es que quizás, en este caso, Momo no Suke sea su futuro rival, vengando a su familia, sería algo, pensadlo, bastante épico, podría vengar a los Kosuki, podría vengar a toda la ciudad de Wano, que ha estado sometida bajo la corrupción e influencia de Orochi, y la verdad que tendría muchísimo sentido que esto fuera así. Veremos qué pasa, pero sería muy épico ver una batalla por el título de Shogun de Wano. Y por último, otra posibilidad y teoría que he pensado respecto a este capítulo, es que si finalmente Momo no Suke consigue ser el Shogun de Wano de forma adulta y demás, es posible que aquí se nos abra una nueva ventana con Yamato, de Nakama, de Aliada o de lo que sea, pero es posible que Yamato cumpla esa función de Oden en la tripulación de Luffy, que les ayude en ese viaje final, porque recordemos que en One Piece ya no quedan muchas islas, ya vamos a llegar al tramo final de la historia una vez acabe Wano, por lo tanto, quién sabe si quizás acepte a Yamato no como Nakama, pero sí como hizo en su momento Roger con Kosuke y Oden, y la acompañe en ese viaje final. Recordemos que este personaje desde el principio se ha identificado con Oden, y por lo tanto podría ser un paralelismo, sabemos que Oda le encanta este tipo de situaciones, y por ende, pues sería perfecto tener a Carrot como Nakama, y en este caso a Yamato como un Oden de la tripulación de Luffy. Veremos qué pasa con estas opciones, personalmente me parece mucho más interesante que realmente se utilice este poder en Momonosuke y que aumente su edad, porque le daría un desarrollo brutal a este personaje, sería un power-up increíble, no solo a nivel fuerza, sino a nivel argumento de One Piece, se abrirían muchas opciones en la serie que actualmente pues están en dudas, y en este caso ya se irían cerrando algunas respuestas que actualmente tenemos todos en duda, como lo de Yamato, lo de Carrot, el futuro Shogun de Wano y demás, serían cosas como os he comentado en el vídeo que podrían ir cerrándose, y yo sinceramente creo que así va a ser, que Momonosuke se va a convertir en adulto, lo veremos en los siguientes capítulos, imagino que en el siguiente episodio todo esto pues ya va a salir a la luz, o eso creemos todos, esperemos si es una troleada de Oda o si realmente se puede llegar a dar esto en el episodio. Así que hasta aquí este vídeo análisis, teorías y posibilidades sobre lo que hemos visto en el capítulo 1021 de Momonosuke, espero que os haya gustado, espero por aquí abajo vuestros comentarios sobre este personaje, sobre qué creéis que puede pasar y también si creéis que tiene sentido lo que os he dicho en este vídeo sobre el futuro Shogun, la batalla con Orochi y todo lo demás. Muchas gracias por haber visto el vídeo y como siempre, nos vemos en el siguiente.